Bueno, nos encontramos con Ángel Venegas, presidente del Club de Pescadores de Río Gallegos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por siempre estar en contacto con nosotros para que les podamos dar toda la información que ustedes necesitan. Así que acá estamos a exposición y siempre agradeciendo a todos los medios, a las radios, a los diarios, por estar siempre en contacto con el club para que el club les brinde las informaciones que ustedes necesitan para la gente de Río Gallegos. Muchísimas gracias. Gracias. Me gustaría preguntarle, ¿cómo es ahora todo el tema? Sabemos que hace muy poquito ya salió todo este tema del libre circulación, ya no es necesario, y ahora se puede comenzar a poder transitar en la ciudad y al mismo tiempo, algo que es tan importante para el Club de Pescadores, se puede salir a pescar, ¿no? Se puede realizar esta actividad que muchos lo estaban esperando. Sí, bajo la misma medida que acabaste de nombrar vos recién, es de 8 de la mañana a 12 de la noche, es de libre circulación, o sea que pueden ir a pescar tranquilamente a Loyola, la gente ahora, por lo menos la ría se había llenado mucho, entonces ahora eso, ya que habilitaron, es muy bueno porque ya por lo menos se va a separar la gente, digamos, ya no va a haber tanto amontonamiento, nada, y porque eso es lo que se está buscando, entonces por lo menos la ría ya se va a poder despejar un poco, no van a estar tan encimados ni nada porque el tema es que no estén amontonados la gente, y bueno, yo a los que vayan a Loyola a todos lados, los que sigan pescando acá en la ría, las recomendaciones serían que respeten todo lo que es el distanciamiento entre sí, los pescadores, y bueno, el tema de la basura que es muy importante, que lleven su bolsita, que traigan la basura, que no la dejen tirada allá, que respeten todo lo que le pidan, digamos, así que por mientras, por lo menos lo importante de esto es que ya la gente ya puede ir a pescar hasta Loyola, todo, que se liberó la zona, digamos. Que era algo que estaban esperando muchas personas, ¿no? Sí, hay muchos pescadores que, por ejemplo, hay muchos que no les gusta pescar acá en la ría, les gusta pescar allá en Loyola, porque ya toda su vida pescaron allá, entonces estaban esperando que habiliten la pesca para allá, entonces bueno, ahora ya quedó habilitado, así que bueno, esperemos que saquen buenas cantidades de piezas. Han ido pescadores que han subido en las redes sociales, ¿viste? Y han comentado, y bueno, estaba frío ese día, así que muchos pescadores no fueron, pero ellos lo tomaban como gracia, y lo subieron a las redes sociales y dijeron, ¿qué pasa con los pescadores que no van? ¿O les falta la otra clase de permiso? ¿El de la mujer? Así que yo me reía cuando lo veo eso en las redes sociales. Así que bueno, por lo menos ya están todos contentos los pescadores. Desde el club, ¿puede comentarnos qué medidas están tomando? ¿Cómo mantuvieron todo este tema de la inactividad? ¿Y qué es lo que están esperando para el futuro? No, con la parte del club y la comisión directiva, hemos tomado la decisión de no hacer ningún evento, nada. Ya nosotros teníamos la fiesta del, fiesta, campeonato, digamos, del aniversario del club, que no se pudo hacer, y muchas cosas que no se pudieron hacer, fechas colgadas han quedado, digamos. Y bueno, ahora cuando arranquemos de nuevo con la temporada, cuando realmente nos habiliten a hacer campeonato, los primeros campeonatos que vamos a hacer, y calculo que vamos a estar trabajando sobre eso, que es únicamente y exclusivamente para los socios nomás. Después vamos a estar haciendo hacia la comunidad, por ejemplo, el del campeonato aniversario gallego, el campeonato verano y el campeonato familiar, que serían tres campeonatos al año, que se hacen siempre, y después el resto de los campeonatos internos que vamos a estar haciendo van a ser únicamente para socios. Así que bajo esa norma vamos a estar trabajando el año que viene. ¿Aproximadamente cuántos socios tienen en el club? Y en el club cuenta hoy con 104 socios. Y bueno, y después todos los que se quieran sumar, a medida que nosotros, cuando estamos a veces en los campeonatos, la gente sola se arrima a la playa y dicen, yo me quiero hacer socio. Sí, no hay ningún problema, así que ahí lo estamos asociando cada vez que nosotros estamos en la playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!